Hace un par de años, la gente de Uplay decidió mandarme una clave para hacer una review de Youtubers Live. El juego se vendía relativamente bien, supongo. Era un juego de gestión de youtubers con apoyo de algunos de los suscriptores más importantes en España. Sin embargo, parece que Uplay no estaba a la altura ahora de llevar a cabo un juego mayor sin que sea un juego repetitivo para móviles y se nota mucho en la calidad de este juego. Especialmente en lo que se refiere al ritmo de juego y a la jugabilidad, porque lo que es la factor de la estética, pues no está mal, pero lo que es jugablemente deja muchísimo que desear. Ya todos deberíais saber de qué va a Youtubers Live, así que me voy a centrar en esas novedades de la versión OMG que realmente no han hecho más que complicar aún más el juego, sin mejorar absolutamente nada los mayores errores de este. Es tedioso a más no poder y no han hecho nada para mejorar la calidad de vida del juego. Y eso que he probado la versión 1.3 tanto en la fase beta como una vez ya acabada la versión final, así que lo siento, simplemente no es una novedad suficiente para que el juego pase a ser bueno. Entre las novedades que se han añadido se encuentra la necesidad de ir subiendo vídeos de forma constante, ir a eventos y publicar una especie de red social tipo Twitter de forma regular para que los seguidores no se olviden de nosotros, algo que realmente no mejoran nada la simulación de un Youtuber y solamente nos da más complicaciones. Se le añade la necesidad de moderar los comentarios, que parece ser una función para que dediquemos más tiempo a malgastar el tiempo de producción y nos dicen cosas que ya sabíamos y no parece tener un efecto positivo en el desarrollo de los vídeos. Así que simplemente nos están haciendo perder el tiempo. Aunque se agradece a la nueva estética de las cartas con unos dibujos bastante competentes, realmente el juego no es complejo a la hora de ser un juego de PC que cuesta 25 euros, no contiene la más mínima estrategia. Y volvemos a la situación que simplemente parece un juego de móviles con un intento de complicar la interfaz de una forma muy rara. Seguro que si se hacían estas mismas funciones y este mismo desarrollo de completar una serie de funciones para sacar un vídeo en un juego de móvil, sería muy competente. Le pones un factor caché y estaríamos muy seguros y funcionaría relativamente bien y sería muchísimo más acorde. Pero es que estamos hablando de un juego que se vende para PC y consolas y en PC cuesta ahora mismo a la hora de grabar 25 euros, que eso no los vale para nada. Tampoco ha sucedido los graves problemas que tenía el juego, como el hecho de que traten el éxito del Youtuber como algo automático, sube algo y evidentemente automáticamente ya eres famoso. No es así. Tampoco solucionan que sigas viendo a tu madre nada más que como una molestia que solamente te ayuda si estudias. Es simplemente descorazonador. Tampoco ha sucedido el pico de dificultad que es la mudada al primer piso, que eso es un desajuste del juego brutalísimo ya que estás con una soga al cuello en cuanto a dinero. Y eso no es una mejora. Os doy una mejora. Cuando te mudes, dependiendo de todo lo que hayas estudiado, tu madre te de un pequeño bonus porque te estás independizando o que durante un par de meses te esté trayendo algo de comida, como hacen todas las madres cuando sus hijos se independizan. Digo yo. Y ya, como caja personal, no poder poner falda a un chico en 2018 es casi de desidia total a la hora de personalizar a un personaje. Y más en un sector que se va a hacer vender un personaje extravagante a más no poder, que no cuesta nada mezclar un poquito los esqueletos. No cuesta tanto, simplemente porque quede guay, porque sea divertido. No es tanto, lo supongo. Youtubers Life sigue siendo una versión idealizada de ser un youtuber y si esto lo hubiesen sacado en un juego de móvil gratis con anuncios y un factor de gachas, sería un juego competente. Pero nos encontramos con este atrevimiento difícilmente defendible, que cuesta como juegos indies de alto nivel, que tienen más factores para que te diviertas más. No es divertido fuera del momento inicial. Es tedioso y parece más trabajo que incluso ser youtuber, de verdad. Pero en ambos casos te da igual, porque a menos que tengas mucha suerte, no ganas dinero ni jugando este juego, ni siendo youtuber. Así que recomiendo este juego, jaja. Lo siento Uplay, pero lo habéis intentado, pero es que no. No es mal juego, simplemente es aburrido a más no poder. Y... ¿Entretienes? Supongo, si te pones como un reto mejorar... ¿Puede?